El Obispo Diosesano, Monseñor Gabriel Mestre, encabezará en nuestra ciudad este domingo 3 de junio la festividad de Corpus Christi, que en latín significa Cuerpo de Cristo. Es una conmemoración de la Iglesia Católica para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía. El objeto de esta fiesta es recordar la institución de la Eucaristía, que tuvo lugar el Jueves Santo durante la última cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre e invitó a los apóstoles a comulgar con él. Como tal, el Corpus Christi es celebrado 60 días después del Domingo de Resurrección, el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que tiene lugar el domingo posterior a Pentecostés. Las celebraciones del Corpus Christi incluyen procesiones en las calles y lugares públicos, en los cuales el Cuerpo de Cristo es exhibido y acompañado por multitud de fieles. Aquí la imagen y las palabras del Obispo Diosesano, invitando a toda la comunidad de Necochea, Quequen y la zona, a participar de una procesión y posterior misa en la Parroquia Santa María del Carmen, a partir de las 15 este domingo. Queridos hermanos, es un gusto, como Obispo de la Dioses de Mar del Plata, invitar para este domingo 3 de junio a la celebración del Corpus Christi en la ciudad de Necochea. A las 3 de la tarde, en la Parroquia Santa María del Carmen, para poder celebrar al Cristo vivo, al Cristo Eucaristía, que renueva nuestra vida, que renueva nuestra historia, primero en la Santa Misa y después en la tradicional procesión por las calles del centro de la ciudad de Necochea. No te lo podés perder. Te espero y te esperamos para celebrar a Jesucristo, el Señor de la historia. ¡Gracias!